¡Que ole los caracolerillos! Está el techo roto, ¿eh? Sado, the floor is open by Kabeba, take care No puedo jugar, pío Ornix dead Eh, vale, mete el techo de flores A Twitch... Está quemando o has roto la garra? Lo has roto la garra Cabera morta Espérate, porque igual me... Aguanta, you... Eh... Nico, Nico, acta lo que... A la derecha tienes a un hanbo Te lo voy a abrir, ¿vale? One on me? He's dead Esta es la brecha en the ridge Aide me mate, está un tiro Oye, enserio, ¿quema haciendo uno? Aide, derecha es allí Oh, oh, izquierda Oye Vaya coitos interruptos, my bandas ¿Entonces que abrimos? Ahí, sup... Eh, que alguien me cubra la ventana que voy a... Encontrar... A ver El dron está activo I'm... I'm going to track Eh... Vale, eh... Rotom Bandit I'm going to track... One top floor, pin 5, kids room, more or less I'm going to track... I'm going to track... Tienda por ahí sí, espero que sea verdad Sí, espera, te lo droneo Está esperándome, tío Ok... Voy a dragón, voy a dragón Ve a dragón Ve a dragón He escuchado yo uno por aquí, eh ¿Sí? Izquierda, sí Veo... Sí, es que he metido en bunker Avanza, avanza, se va para baño Hay que sumarísima, eh Proba en la derecha Ahí es Y son... Son gas, son gas Arriba Trickeado... No, está abajo trickeando No, no, digo que... La han trickeado desde arriba Creo que es bueno Trickeado las pelotas ¿Por aquí? Ah, ah, ah The Bandits Espera, aún tienen más Espera, espera, si tienen más, guárdala, guárdala Espera, espera, espera ¿Qué? Qué mamones Vaya, ahí ahora lo hacen mal Qué chavales Uno romeando ahí, dos en punto Yo tengo pa' señal Espera, espera, espera Cúbreme No, está a la izquierda Está a la izquierda, lo estoy escuchando Estoy pegado Si le vais por la puerta de azul, que alguien le vaya por la puerta de azul Psssshh Psssshh Pérate Pa' ahí te da a la luz 20 segundos, sí Los han llegué, veis, 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 ya ha comido Está en el trono, eh Vale, están Mierda, que se está yendo Seguro Frankie Espera, plantó la... ¡Me estoy agobiando! ¡No, me van a matar! ¡Pero atrás, atrás, atrás! Me van a matar Lo tienes aquí, no tienes Que es un puto Warden, tío. I'm dead, joder. Oye. Se ha plantado. Ha entrado en la puerta. Ha entrado. ¿Y el otro? En la otra bomba. No la has visto. Vale, ¿me vienes por la izquierda o estás jodido? Azul, azul. ¿Qué te ha pasado, tío? Es que me he liado, tío. Es que estaba plantando y he visto el culo del Rook delante de mí. Claro, me he levantado el cuchillarre y he dejado el planta. Joder, tranquilo, que confía en mí, tío. Es que estaba pegado, tío. Me estaba poniendo el culo en la cara. Ya, ya, ya. Kid-san. Yo aún no he estado unido. Ahora. Marda. Voy a hacer luego el respawn de ahí arriba, a ver si me acuerdo. Cuando el juego funcione, tío. Grande. Eh... A ver. No va a volver. Nunca es buena idea volver. Hazme caso. Hazme caso, que soy un puto veterano. Y... Bueno, es el sitio de distracción. Adelante. Eso es bueno. Haces bien, tío. Eh, main, eh. Hay CapCard Creon. Sí, en el main. Espera, a ver si me lo puedo quedar. Oye, estoy solo aquí, eh. Oh, mi Dios. Este drone es el Mosey drone. Creo que es tu. Oye, estáis patacando por el otro lado, eh. Estoy muy solito. Tengo la living cocina. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me la zami esta para que me va a saltar esta es la esquina la zami me cago en dios hay otro mas cuidado estaba en la esquina izquierda porta izquierda a quien cocina nuestra nada a uno de vida literal le das un soplo y estoy muerto se ha escuchado como disparado en toda su cabeza mira esto lo esta diciendo por ahi jorge no se llaman lo esta si no se no se ¿Como era? No sé cómo era. Yo ya me daba por abierto el ano. Arriba. Mira por el puto Jägger. He trao... No he trao... Otro aquí. Está pulsando 90. Me ha roto la cámara. ¿Por qué metes los tres ahí por si tiran...? You can practice. You will sit at the C4. Oh, oh. Perfect. It's the objective. ¿Habéis visto que viene a tirar al C4? Se ha ido, ¿sabes? Por la izquierda. He injureado uno. No. Hostia, hay dos en dragón, eh. Oh, qué buena. Qué carly sería. Qué buena. Vaya flick. ¿Cómo haces corto? ¿Cómo haces corto? They... Waste too much time. Yup. On the strat. Vamos a poner este de late. Tienen que entrar corriendo. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Para cuánto dole fans? Pues he pensado control yデ Rotter. No importa si hay люблю fans. Me gusta mi cuerpo. Me enseño. Vale, vale. Quieren pen erecto. Deuteronomio . Deuteronomio . Droneando dragón, no sé por qué. Otro tipo. No. Nada, izquierda y derecha. Nada, vete, vete. Está bien, está bien. ¿Se abrió la puerta? Sí. Oh, Nico. Eh, Dragon? Tiempo, Nico, un minuto. Si, ¿se puede rascar tiempo? Tiempo, Nico, que aguanta. Eh... I'm baiting. I'm baiting. Oh my god. Watch out, Dragon. Cuidado, seguridad. Nico, necesito ganar todo. Seguridad. Vale, cubre un poco más la puerta, ¿vale? Porque están por pasillo. La puerta aquella. En el segundo 15, Nico, en el segundo 15. Quinto, señora, Jackson. Cuidado. 15, eh, 15. Ya puedes piquear, anda. A tu derecha. ¿Ves? ¿Ves? Como justo ha entrado por la ventana. Ay, pero no se ha aguantado. Ahí, 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 ahí. El bridge, el bridge, el bridge. El bridge, el bridge. No podría creer. Sí, tío. Es que... Lo han hecho... Bien. Desactivador de bombas colocado con éxito. Otra... ¿Tengo gente? No. ¿Este cerca de ti? Detrás de... La derecha. No te puedo creer. No te puedo creer. Es que... Me han venido de la puerta y del bridge a la vez. ¿Tengo el shock? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Tengo defuse? ¿Tengo defuse? ¿Tengo defuse? Eh... Uno en dragón. O la hatch. Mucho malo. Una hatch. ¿Vamos con... con defuse? Si queréis. Tengo... Drone de eco ahí para... ¿Dónde está el defuse? Tiene... Dos drones de eco en el mismo lado. Cuidado, la hatch. Cuidado, la hatch. Sí, porque los estoy... Tengo defuse, tengo defuse, por cierto. No hay nada. ¿Estás colgado? ¡Estoy recargando! Te has colgado, centrando los dos por rápido. Creo que están en el Vuelve. ¿¡Mainisters!? No, tío. Fíjate lo suyo. Buenísimo. ¿Qué? Pone café. Café dentro ya. Entrao, está estuneado. Pobre ahí dentro. el otro? el otro esta por dentro ah esta aqui, pushing pushing 4s? para saber si viene ah, ya lo veo avésame si eso, tengo otro eh? si, si, tengo el drone de eco ahora he venido a por tije candy me aguanto como un espartano tienes la obsesina de la levera faltan 15 segundos 3 2 1 ya que buena por mi me esta buscando a mi creo no 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 no